¡Viva la mano! 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 Ahora, ahora, ahora! ¡Voy, sera! ¡Voy! ¡Voy, m dunno! ¡Vaya, mato! ¡Mato de radio! ¡Voy! ¡Dale, vó! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete ¡Termine el segundo round! ...del penultimo incontro della serata. ...ah... 지pable cercalo .... ...repracatalo v야 laterale , via vai tre, tre, tre sepositelo, desto e diritto dai dai bravo ... ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva la felta! ¡Viva subito! ¡Va bene! ¡Va bene! ¡Va, viva! ¡Viva Viva la nelana! ¡Bravo! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Chudi, chudi, chudi, chudi! ¡Benkel bravo! ¡Qu labia centro! ¡ESSONIDO! ¡Vaven, vaclo! ¡Bravo così! ¡Viva, la nelana! ¡ESSUSIONIDO! ¡Vamos! ¡Vamo! ¡Vamos! ¡V Hopeructos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vaí, veí, veí! ¡Vaí, forza! ¡Bravo! ¡Esci, esci! ¡No ha escogado! ¡Vai, vai! ¡Spinti, ha finito! ¡Vaí, no, forza! ¡Esci, subito! ¡Vai! ¡Vai, vaí, vaí, vaí! ¡Bien! ¡Vai, vaí, vaí, vaí! ¡Vai, vaí! ¡Vai, vaí! ¡No koshee! ¡No koshee! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos al versetto final! ¡Dapodiché, velocemente, una premiazione del Bar Riviera! ¡Il figlio della titolare ritirerà un riconoscimento della ligue! ¡Que viene dato dalle Miss Ringue! ¡Dapodiché, andiamo all'ultimo incontro della serata! ¡Germande, incontro! ¡Andiamo al versetto! ¡Andiamo al versetto della serata! ¡Vince! ¡Ai punti! ¡Lago Lalo Rosso! ¡Felicavide! ¡Ele andiamo! ¡Ele andiamo! ¡Ele andiamo! ¡A la premiazione! ¡Vada! ¡Vada! ¡Vada!